Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Les doy un saludo desde la ciudad de Rosario. Hoy vamos a hablar o vamos a volver sobre temas que ya hemos visto en otros Mates con Historia. El famoso o el conocido como Plant Mightland, la conquista o la toma de posesión por parte de Gran Bretaña de las posesiones españolas en Sudamérica. Vamos a analizar la obra de... Tengo dos libros, esto porque aparte lo han pedido mucho, mi opinión sobre el libro de Rodolfo Terráneo. Rodolfo Terráneo escribió un libro que se llama Mightland y San Martín, que acá tengo, me obsequió mi amigo Pedro Boazzo, y lo pude leer en estos días porque me trasladé a la ciudad de Córdoba. Estuve allí dando un curso titulado Historia del Pensamiento Político Argentino en el curso de formación de jóvenes líderes de la gente de Frente Joven Córdoba. Así que vamos a tratar de poner una foto que tomamos allí luego del curso. Muchos jóvenes con inquietud de formarse, de participar. Fue una clase que disfruté mucho porque hubo mucho ida y vuelta, ¿no? Así que, bueno, si alguno de ellos se ha sumado recientemente al canal, mi saludo desde la ciudad de Rosario, la pasé muy bien, espero que lo hayan aprovechado ustedes también, ¿sí? Bien, y en ese viaje de ida y vuelta el otro día a Córdoba, entonces aproveché para leer el libro, yo no lo había leído, me habían preguntado mucho mi opinión sobre el tema del libro de Terráneo, Mightland y San Martín, y ahora voy a decir algunas cuestiones, ¿sí? Bien, y el otro libro al que me voy a referir, que ya hace unos años que lo compré, es La Involución Hispanoamericana, de provincias de las Españas a territorios tributarios. La Involución Hispanoamericana, de Julio Carlos González, es un libro de mil páginas, ya voy a hacer una mirada crítica sobre el mismo. Bien, esto tiene que ver un poco con los planes británicos para apropiarse de las Indias, los reinos españoles de América, las Indias, al final o promediando la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y por supuesto todo esto se acelera, se acelera a raíz de la situación en Europa con las conquistas que encabeza por parte de Francia Napoleón Bonaparte, ¿sí? Básicamente a partir del año 1808, que analizamos en otro Mate con Historia, la invasión napoleónica a España, ¿no? Y la guerra de independencia, la guerra, lo que los españoles llaman, su guerra de la independencia en 1808-1814. Bien, me resultó interesante la lectura del libro de Rodolfo Terráneo, que ha visitado los archivos ingleses, escoceses, él aclara que él descubre en los archivos oficiales escoceses un documento en 1981, que luego pasa a ser llamado Plan Maitland, ¿no? Bueno, hay capítulos que dedica a ver quién era este Maitland, esto lo obviamos porque no tiene sentido. Es interesante lo que dice Terráneo en cuanto a que no era el único, ni va a ser el primero, ¿no? El Plan Maitland de conquista de la América Española por parte de Inglaterra, eran enemigos históricos, lo hemos analizado en más de una oportunidad. ¿Era aventurado conjeturar que Inglaterra tenía planes secretos para conquistar los territorios españoles de América? No, ¿cómo va a ser disparatado? No era ni disparatado, ni una inferencia ilógica, era simplemente algo bastante sensato en lo que es la política internacional de hace dos siglos y medio, es totalmente entendible. Que lo hiciera un Maitland, que lo hiciera otro Lord, o qué sé yo, un funcionario de la Cancillería, eso depende de otras circunstancias, pero que tuvieran un plan los británicos es totalmente entendible, totalmente entendible. Y también lo que va matizando Terráneo es que, bueno, por supuesto la figura del general José de San Martín va a tener un rol protagónico en el análisis que hace Terráneo, porque a partir de 1811, 1812, José de San Martín y otros militares que habían combatido en el ejército español, pero que eran de origen americano, se les plantea la misma situación. España ya está de rodillas, está ocupada, no existe un gobierno central, y entonces el dilema de qué hacer. Permanecer en la península significaba, a partir de 1808, combatir en la península española a órdenes o bajo el mando de oficiales británicos. Esto va a ocurrir. Lord Wellington, de Lord Wellington para abajo, durante años los ejércitos españoles combaten a las órdenes de comandantes británicos. La otra opción es por la cual van a optar otros, San Martín entre ellos, venir a América. Yo he tenido la satisfacción de constatar, leyendo por primera vez a Terráneo, que coincidimos con él en algunas cuestiones. Una de estas, por ejemplo, es algo que yo dije hace ya dos años. ¿Por qué venirse a América? Bueno, porque era poco probable que las posesiones españolas en América cayeran bajo el dominio francés. Cayeran bajo el dominio francés y era una oportunidad para salvar lo salvable del imperio, que estaba en América, ya no estaba en Europa. Lo salvable del imperio español de 1809, 1810, ya no está en Europa, está en América, ¿no? Que por otro lado es lo más importante del imperio español. No tanto la península, sino lugares como México y Perú, ¿no? Terráneo apunta también un poco a eso. Pero bien, acá yo me marqué unas cositas, vamos a ir leyendo. Dice, cosas que me parecieron interesantes, en este libro muestro primero la extraordinaria similitud entre el plan concebido por Maitland y la campaña llevada a cabo años después por San Martín. Luego reconstruyo la historia del plan Maitland y examino las razones por las cuales es probable que San Martín lo haya conocido. Es probable. Es probable. No dice es seguro. No dice es seguro porque no está comprobado. No hay pruebas que demuestren que San Martín hubiera tomado contacto. O sea, no hay una carta, no hay una inferencia que diga le mostraron el plan Maitland en tal reunión, en tal lugar, mientras estuvo unos meses en Londres. Terráneo que fue investigó debajo de los colchones no encuentra pruebas como para asegurar eso. Ahora, él infiere que es probable que lo haya conocido un militar estratega aprobado con 20 años de servicio en las armas del rey de España. Sí, es probable. ¿Cómo que no? Por supuesto que es probable. Continúo. Con ese propósito analizo todos los vínculos de San Martín con oficiales británicos en España. Ahora vamos a ver si esto es tan así. Las reuniones en las logias esto que algunos lo dan por sentado por hecho que lo adoctrinaron en cuatro meses que se juntó con el mismísimo rey. Vamos de a poco, vamos de a poco porque si no, pareciera que a algunos le hacen decir a Terreno lo que Terreno acá no dice. Con ese propósito analizo todos los vínculos de San Martín con oficiales británicos en España, su estancia en Londres antes de venir al río de la Plata iniciar su gesta, sus lazos con británicos en Sudamérica así como sus relaciones mazónicas. Después de dos siglos por primera vez se publica este premonitorio trabajo obra de aquel estratega escocés que con fines distintos concibió aquella hazaña que San Martín hizo realidad. Terreno dice esto después de dos siglos por primera vez se publica este premonitorio trabajo obra de aquel estratega escocés que con fines distintos concibió aquella hazaña que San Martín hizo realidad. a ver que otra cosita me apunte acá dice Terráneo Maitland y a su turno San Martín tuvieron una concepción distinta uno en pos del interés comercial de su país el otro a impulsos de un ideal ambos hombres comprendieron que los pueblos de Hispanoamérica no querían cambiar como decía Belgrano amo viejo por amo nuevo es interesante esto que dice Terráneo o sea no es San Martín un fiel ejecutor de un plan británico a conciencia Terráneo dice otra cosa Maitland y a su turno San Martín tuvieron una concepción distinta uno en pos del interés comercial de su país obvio el otro a impulsos de un ideal ambos hombres comprendieron que los pueblos de Hispanoamérica no querían cambiar según decía Manuel Belgrano amo viejo por amo nuevo bastante sensato ¿no? y acá bajo un subtítulo que pone entre comillas reclutamiento y traición dice algo interesante hablando de Lord Duff que es una de estas personas también es José ya tuvo más contacto con personajes de Escocia que de Inglaterra San Martín ¿no? estuvo cuatro meses antes de partir hacia en la fragata Canning rumbo a Buenos Aires esto lo analizamos en otro mate con historia de hace dos años se ha sugerido se ha sugerido sin fundamento que Duff reclutó a San Martín haciéndolo traicionar a España repito se ha sugerido sin fundamento que Duff reclutó a San Martín haciéndolo traicionar a España el historiador británico JC Medford especula y cita una explicación para este asombroso abandono de lealtad de parte de un soldado que había jurado fidelidad a España es que San Martín fue impulsado al movimiento independentista hispanoamericano por simpatizantes británicos y que fue reclutado en merced a James Duff cuarto conde de Five termina la cita es una hipótesis temeraria dice Terraño no hay razón para presumir que al momento de dejar la península San Martín les ha hecho abandono de lealtad con España ocupada por las fuerzas napoleónicas San Martín y otros militares criollos que peleaban en la metrópoli decidieron volver a América querían inicialmente salvaguardar las posesiones americanas las cuales no podían ser defendidas desde España por entonces todas las fuerzas peninsulares estaban puestas en la lucha contra el invasor es cierto que una vez en América aquellos criollos tomarían otros rumbos sin embargo tampoco por esos rumbos se apartarían como veremos en el próximo capítulo de lo que creyeron defender en la propia península en cuanto a Gran Bretaña San Martín la consideraba un aliado eficaz y confiable no obstante repudiaría todo afán inglés de colonizar Sudamérica y ahí hay una cita de página muy interesante me parece bastante sensato a lo que yo sumaría que no hubo ninguna deslealtad desde el punto de vista técnico porque San Martín en España pide que se le dé de baja al ejército español y se le concede la baja se le concede la baja él y muchos más también americanos de modo tal que traicionar aparte lo hemos analizado cuando hablamos en ese mate con historia de 1808 los que presidían los destinos de España eran personajes impresentables Fernando VII y su padre Carlos IV eran impresentables eran más dañinos a la hispanidad y al imperio español que los propios británicos estos están los documentos entonces seguir invocando esto de la tradición ¿la tradición a quién? ¿la tradición a quién o a qué? ¿acá en los cuartos? es es para reflexionar en serio no ser un autómata un poquito más en el tiempo la Junta Central recibió con alivio la llegada de Wellesley a la península Arthur Wellesley futuro duque de Wellington ¿no? que desembarca en España para iniciar la reconquista de España pero con tropas británicas acá entonces Terráneo dice la Junta Central de Sevilla recibió con alivio la llegada de Wellesley a la península vieron que acá es siempre un tema también parece que los españoles de la península en cuanto trababan relación con militares británicos los auxiliaban recibían sus órdenes ellos no son traidores a la hispanidad ¿no? los únicos que haciendo lo mismo lo son son los americanos como San Martín y etcétera es llamativo esto ¿no? hacen lo mismo pero allá son héroes y acá serían como reprobos durante tres años San Martín un guerrero profesional capaz de combatir a Napoleón y al mismo tiempo admirar su talento militar lucharía al lado de los británicos aliados de la España a la que él pertenecía durante esos tres años San Martín fue viendo también cómo esa España se desvanecía no tenía casi jurisdicción casi todo su territorio estaba ocupado el territorio peninsular peor aún ya podía advertirse que si acaso el invasor era expulsado el país se hundiría en una guerra civil él como los demás americanos es decir los españoles de las colonias comenzó a sentir que lo más importante de España era el imperio español de América las juntas americanas ejercían su jurisdicción era difícil que los franceses se aventuraran a invadir el hemisferio occidental sobre todo si Gran Bretaña garantizaba la seguridad de aquellos territorios había que continuar en América la guerra de la independencia había que hacerlo con los mismos aliados que aquella España residual tenía en la península después de Trafalgar y Austerlitz Inglaterra emergía como señora de los mares y Napoleón quedaba dueño de Europa continental la resistencia hispano-portuguesa era aún después de la incorporación de Inglaterra una tarea difícil y a menudo desesperanzada y para el último yo les recomiendo que lo lean es una lectura bastante llevadera me llamó mucho la atención que hay un capítulo 2 dedicado a este Lord Myland su biografía un capítulo y con mucha honestidad Terráneo pone ahí un aviso si usted quiere omitir este capítulo 2 pase directamente al capítulo 3 porque el capítulo 2 el libro se puede comprender perfectamente bien sin el capítulo 2 me llama la atención esa honestidad de un escritor ¿no? capítulo 11 no fue un agente inglés capítulo 11 no fue un agente inglés Terráneo porque Terráneo digamos y su libro creo que sería honesto leerlo completo porque si no como que enfoco en lo que dice del plan y a gusto y Piacere meto ahí a todos como espías ingleses después vamos a ver ya en el sumum del delirio lo que dice Julio González al respecto ¿qué dice Terráneo? la mayoría de los biógrafos se esfuerzan por mostrar a San Martín como un iluminado que no estaba en deuda con las circunstancias de su época sino solamente con Dios en mi opinión esa falsa beatificación no hace sino desdibujar la figura de San Martín coincido con esto que dice Terráneo al negarle todo mérito político se lo convierte en un buen instrumento del destino San Martín fue un gran estratega y si se inspiró en el plan Maitland no fue por incapacidad sino al contrario porque tomó seriamente la empresa que se disponía a emprender el plan Maitland tampoco era original en el sentido que historiadores como Otero dan al adjetivo aplicado al plan continental era original en tanto ofrecía tras el examen del conocimiento existente y planes previos algunas ideas distintas San Martín había incurrido en imperdonable negligencia si antes de venir a Sudamérica hubiese desperdiciado las oportunidades que tuvo de conocer las iniciativas de otros estrategas que como miembros de una de las principales potencias de la época habían estudiado formas de poner fin al imperio español en América y está diciendo también algo bastante razonable si va a estar cuatro meses en Londres dicho sea paso habla de muchas reuniones en las cuales San Martín no era porque claro San Martín no era en 1811 el San Martín que va a ser luego libertador del medio continente se lo tenía como un militar profesional pero digamos a diferencia del venezolano Miranda que le encantaba dejar rastros de todas sus reuniones y que se juntaba con tal y que almorzaba con cual y que cenaban lo de tal San Martín era de un perfil muy bajo bastante discreto y era tenido por una persona digamos de conducta autero de sus costumbres pero no va a tener la relevancia que años después algunos pretenden otorgar a sus reuniones según algunos autores una vez concebido el plan de ir a Perú por Chile la genialidad de la idea se hizo evidente ciertos relatos sugieren que la ejecución del plan dio a San Martín la mitad de su gloria que no estaría completa si no hubiese sido suya la inspiración con la sabiduría que da la visión retrospectiva todo parece obvio llevar un ejército por mar a Lima para rodear a los españoles en el corazón de su imperio era la forma de lograr la independencia de estos países sin embargo si San Martín conoció y adoptó el plan Maitland demostró una sabiduría que le faltó al propio gobierno británico la idea de una expedición continental tampoco era obvia para el gobierno de Buenos Aires aún después de iniciar San Martín la ejecución de su plan y obtener un apreciable éxito en Chile ese gobierno que durante años se había empeñado en enviar una tras otra inútiles expediciones al Alto Perú una barrera antes que un camino a Lima instó a San Martín en 1818 a abandonar su intento y regresar a Buenos Aires la famosa desobediencia que analizamos en ese otro Matej con Historia que titulamos San Martín agente británico analizamos en detalle ahí es cuando él rompe con la logia de la octava desobedece la orden de las logias que eran que respondían a Gran Bretaña y termino este análisis muy por encima del libro de Rodolfo Terreño con lo siguiente en su época San Martín debió soportar que se lo acusara de tener vínculos secretos con Inglaterra en 1812 cuando llegó a Buenos Aires para iniciar su campaña hasta su sable corvo fue objeto de sospechas el famoso sable corvo que lo compra en Londres se dijo entonces que y acá cita a un autor el sable mameluco del teniente coronel recientemente llegado es igual al que usan los corsarios ingleses más claramente llegó a acusárselo de espía inglés con lo cual esto es más viejo que la humanidad San Martín dice Terráneo como hemos visto buscó el apoyo británico esto no lo hace menos patriota la conducción de toda guerra requiere una política de alianzas esto no significa identificarse con los ideales o los intereses de los aliados esto me parece brillante de Terráneo y algunos de nosotros tenemos que tener presente esta cuestión y no ser un boca arriba ni un central con estas cuestiones la política no es así no significa que no haya ideales pero la política práctica requiere de estas alianzas en cosas que aparentemente contradicen a la luz del día lo que se supone que debe ser la inspiración de aquel estadista o de tal presidente o de cual general el propio San Martín había aprendido en España que las alianzas militares son necesidades transitorias al iniciarse la segunda década del siglo pasado nadie podía lanzar una guerra continental en Hispanoamérica enfrentando tanto la reacción de los ejércitos realistas como el riesgo de una invasión napoleónica sin establecer previamente ciertos lazos con una potencia capaz de prestar ayuda en 1808 cuando Napoleón invadió dos tercios de España los superiores de San Martín no vacilaron los superiores de San Martín no vacilaron en pedir ayuda a la pérfida albion y no por eso se volvieron pro británicos en 1811 San Martín bien pudo sentir que el interés comercial británico y el interés político sudamericano no tenían una ocasional coincidencia eso explicaría la búsqueda de apoyo y bien analizo los temas por ejemplo su vinculación con la masonería es categórico al decir en base a documentos cita a Mitre cita a un montón de autores y él mismo fue a la logia central de Londres a la logia amazónica habló con el curador con el bibliotecario no hay registros de que San Martín hubiera no solo pertenecido sino asistido a ninguna de las reuniones de la masonería británica bueno no sé yo ya ahora si ustedes quieren decir era masonero también bien y el libro de Julio Carlos González hace unos años lo compré me tuve que leer este ladrillo de mil páginas yo emito opinión porque me lo han preguntado me lo leí todo es de una muy mala edición la verdad una cosa insufrible la lectura más allá del contenido insufrible porque no tiene un criterio cronológico un libro de historia uno espera un criterio cronológico entonces mezcla lo que hacía el Virrey Ceballos con lo que hizo el gobierno de Perón vinculándolo a la injerencia británica en Hispanoamérica por supuesto que hay un hilo conductor con el cual yo me identifico que es el rescate de la hispanidad en cuanto a cultura y que en el fondo lo que se planteaba desde el siglo XVI en adelante era una lucha entre dos modelos civilizatorios el hispano católico criollo mestizo y el anglosajón protestante o calvinista eso yo lo comparto eso yo lo comparto quiero hacer esta aclaración ahora después el modo de presentar porque aparte en el medio de los capítulos yo creo que acá la responsabilidad no es tanto del autor sino del editor porque claro un bodoque de esta magnitud es un ladrillo pesa dos kilos no sé cuánto estará costando hoy pero me parece que es una falta de respeto al lector presentarlo de modo tan desprolijo en el cual no solo tiene un orden hay cosas que se repiten capítulos que se repiten casi de manera similar o idéntica y aparte hay una larga numeración de alguien que es un abogado como yo apasionado de la historia que fue secretario legal y técnico durante el tercer gobierno de Perón entonces claro tiene una compulsión González a citar decretos resoluciones leyes entendibles ¿no? porque es abogado y fue secretario legal y técnico pero no hay necesidad de transcribir íntegramente la normativa porque hace muy pesada la lectura yo es una opinión modesta opinión personal me veo la obligación de hacer esta crítica y de desaconsejar que compren esto porque van a perder un mes y en fin no sé si les va a quedar muy claro algunas cuestiones esa hecha esta aclaración por supuesto que más o menos el resumen es que salvo Julio Carlos González y Juan Domingo Perón todos eran agentes británicos más o menos la hipótesis es esa todo por supuesto San Martín Can la volteada y hasta el mismo Juan Manuel de Rosas Juan Manuel de Rosas ahora ¿por qué Juan Manuel de Rosas puede ser un agente británico? porque a mí me interesa digo bueno a ver cuál es el fundamento yo estoy dispuesto a escuchar razones ¿no? fíjense cuál es el motivo que lo lleva Julio Carlos González a sostener y después hay otros ¿no? pero fíjense en lo que lo que destaca el autor un decreto Buenos Aires mayo 12 de 1835 años 26 de la libertad y 20 de la independencia el gobierno está firmado por Rosas para dar un testimonio público del profundo dolor que ha causado la noticia del fallecimiento de su alteza el duque de Gloucester hermano político y primo de su grande y buen amigo el rey del Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda ha acordado y decreta artículo 1 los empleados civiles y militares se presentarán en público de luto el día 13 del corriente artículo 2 el luto será una lazada de gasa negra sin lustre en el brazo izquierdo artículo 3 comuníquese publiquese insértese en el registro oficial por este decreto estableciendo el luto oficial durante unos días en 1835 Julio Carlos González con quietura que Juan Manuel de Rosas era un agente dócil del imperialismo británico en Argentina ¿qué quieren que le diga? yo no quedo quedo como anonadado sin palabras ante un razonamiento de este tenor no sé se ve que no le enseñaron el dicho de lo cortés no quita lo valiente lo cortés no quita lo valiente con ese criterio durante el gobierno de Perón fue la coronación de la reina Isabel de Inglaterra y debe haber habido protocolamente un regalo del gobierno argentino a el gobierno a las autoridades británicas por la coronación de la nueva monarca una delegación oficial una salutación de algún tipo un regalo son cortesías protocolar sinceramente de parte de alguien que ha sido funcionario público me cuesta creer que considere que eso es un elemento para adjudicarle a Rosas la categoría de agente británico y había marcado alguna otra cosita porque él va va anunciando o va enumerando los motivos por los cuales Rosas era un agente británico digo el mismo criterio aplica respecto de San Martín el mismo criterio aplica respecto de San Martín fíjense Rosas como socio gestor de los intereses británicos hizo los siguientes aportes proporcionó la sumisión de las provincias del mutilado Virreinato Virreinato no lo mutiló Rosas como digamos que va a financiar la campaña de los 33 horitales para la recuperación de la banda horital que no va a reconocer la independencia del Paraguay en 1842 precisamente apostando a su reincorporación bueno proporcionó la sumisión de las provincias del mutilado Virreinato al endeudamiento del empréstito de 1824 y a los términos leoninos del tratado anglo-argentino de 1825 el empréstito Baring Brothers de 1824 y el tratado de paz amistad y comercio entre la República Argentina y Gran Bretaña que hemos analizado de 1825 fueron obras de Bernardino Rivadavia no los repudió Rosas no no los repudió porque él era un respetuoso y consciente continuador de la línea jurídica de los estados que es lo que nos da seriedad en el mundo tenía que respetarlos como habían sido pactados si salvo que cambiaran las circunstancias por ejemplo durante la guerra que vamos a mantener contra Inglaterra entre 1845 y 1850 que no sé para Julio González no significa nada Rosas va a decretar el primer día que no se pagan los intereses de la deuda con Baring Brothers claro si estamos en guerra ¿cómo le vamos a ir pagando? pero el tratado de paz y amistad bueno fue un tratado de paz firmado por el gobierno anterior con ese criterio entonces cada gobierno repudia lo anterior no es así insisto quien esto afirma es abogado y fue funcionario público del estado nacional me parece que no es un criterio válido ¿no? mantuvo la proscripción de un programa de industrialización como el que exigía Pedro Ferré al efecto la ley de aduana de 1835 fue una obligada y selectiva concesión a las artesanías provinciales decadentes pero esa ley en modo alguno implica la creación de un plan industrial es más el escritor norteamericano Mayron Burgin señala que el 28 de mayo de 1838 se dispuso la reducción de una tercera parte en fin ¿yo qué quieren que les diga? ley de aduana de 1825 apenas iniciado su segundo mandato que fue aplaudida por las provincias del interior que la hemos analizado cuando hablamos del sistema económico durante la época de Rosas rechazo a la pretensión británico y francesa de la libre navegación de los ríos interiores lo que provoca una guerra de cinco años que se cierra con tratados de paz favorables a los intereses argentinos 1836 disolución del llamado Banco Nacional que era un banco de capital británico era un agente británico no entiendo no entiendo será un excelente abogado y un gran secretario legal y técnico de la presidencia durante tres años su obra con las características que acabo de mencionar a mí no me dejan las cosas muy claras en fin habían pedido y por eso me detuve tratando de satisfacer los deseos de ustedes que en la medida de lo posible vamos tratando de responder espero que les haya interesado y bueno nos vemos la próxima ya en tiempo primaveral con más luminosidad con un día radiante les dejo un saludo a Rosario que tengan buena cena y Gracias por ver el video.